Hola gente, tenéis una papaya en casa, en maceta o en vuestro patio y os echa flores pero no llega a cuajar la fruta pues seguid mi consejo y fijaos que papayas estoy consiguiendo en una maceta bueno, me ha costado bastante, lo tengo que decir, hasta que leyendo, leyendo, investigando muchísimo he seguido una serie de trucos y en nada, en un mes, después de un año y pico que no había manera en un mes he conseguido estas papayas, ahora os cuento cómo lo he hecho mirad, lo primero que tenéis que hacer, y es súper importante, es capar la papaya ¿qué es capar la papaya? pues hacerle un corte en forma de cruz en el tronco suena un poco agresivo, un poco no, bastante agresivo, pero es cierto que es una labor que se hace de forma tradicional en Latinoamérica y se la hacen siempre a la papaya, y bueno, mi miedo era que matara la planta, pero si seguís mis indicaciones ya vais a ver que va súper bien y es que el cambio es espectacular, fue hacer esto y en un mes empezó la papaya a echar fruta y nunca jamás me había conseguido cuajar ninguna flor todas se caían, bueno, lo que tenéis que hacer es coger un cuchillo grande de cocina y desinfectarlo primero con alcohol, con agua oxigenada como veáis, ¿vale? que esté bien desinfectado para que no le transmita ninguna enfermedad a la papaya y luego tenéis que introducir el cuchillo, yo no lo voy a hacer porque ya la he capado y no la voy a volver a capar entonces, introducís el cuchillo del todo hasta que atraviese por el otro lado, ¿de acuerdo? cuesta un poco, aunque bueno, el tronco de la papaya es un tronco herbáceo, es decir, no es madera así que si cogéis un poquito de fuerza lo vais a conseguir bueno, pues hacéis, la capáis en esta dirección, ¿vale? atravesando el tronco y saliendo por el otro lado la hoja del cuchillo lo sacáis y hacéis lo mismo en forma de cruz, es decir, por el otro lado, ¿vale? en perpendicular volvéis a hacer otro tajo y ya tenéis capada la papaya importante, que dejéis unos 5-10 centímetros desde la tierra para que luego cuando reguéis no se moje la herida y no se pudra bueno, pues ese es el primer paso, ¿de acuerdo? después de eso, ¿qué más hice para conseguir frutas en mi papaya? me recomendaron fertilizante para marihuana no sé por qué, no me preguntéis, pero bueno, yo hice caso, ¿vale? y compré un par de productos, que son este aquí lo tenéis mirad, estos son los nutrientes que tiene, las proporciones bueno, este es uno de ellos, que lo compré por internet y este es otro yo los pongo juntos, ¿vale? en el agua de riego, una vez a la semana en época de primavera y verano o de floración y le echo un chorrito de uno y un chorrito de otro bueno, ahí vienen las medidas de cuánto tenéis que usar estos son los dos fertilizantes de verdad, brutal el efecto en la descripción del vídeo te dejo un enlace donde puedes adquirir los dos productos que utilizo para mis papayas y la otra cosa que queda es coger un par de cucharadas de ceniza ceniza de barbacoa de haber hecho una barbacoa en casa yo la pedí en un restaurante, en un asador que tengo cerca y me dieron una bolsa con ceniza y eché dos o tres cucharadas de ceniza aquí encima de la maceta y la mezclé con la tierra y también es importante el calcio en la tierra sobre todo si están en maceta y una vez que hice una tortilla cogí seis huevos y las cáscaras de huevo las dejé al sol unas cuantas horas que se secaran bien, que no estuvieran húmedas y después las pasé por una picadora lo trituré y se me creó un polvo de cáscara de huevo que al final eso es calcio puro pues el calcio de la cáscara de huevo y la ceniza lo mezclé todo en la tierra tiene que estar triturado si no, no lo absorberá y con una cuchara lo tapé un poquito regué y listo bueno, pues después de un mes justo o un mes y medio de hacer eso empezaron a brotar flores y a cuajar las papayas de una forma espectacular en fin, seguid mi consejo y vais a ver qué pasada bueno, de verdad pues hacedme caso y vais a ver qué papayas os van a nacer en maceta es que es una pasada eso sí tienen como tres meses le quedará como un mes más para madurar la papaya es una fruta que madura bastante lentito pero bueno yo creo que estamos a finales de agosto yo creo que para el mes que viene madurarán yo os iré poniendo un vídeo y os enseñaré sobre todo os contaré qué tal están que no las he probado nunca ¿vale? venga, un saludo adiós Gracias.